Miren amigos, nos encontramos en la ciudad de Winnipeg, Maritoba. Miren, esto es en Canadá. Miren acá, como están las calles de nieve. Esto está súper liso. Entonces, pero saben que aquí no tiran sal. Aquí lo que tiran es arena. Arena que traen, no sé si del mar, porque también pudren los carros por tanta arena. Pero lo que hace eso, la arena, es que la arena se filtra en el hielo y eso se hace como una cosa roñosa que hace que los carros cuando frenan se detengan porque no se pone liso. Porque la arena se pega en el hielo y entonces cuando uno frena, claro que tiene que ser prudente uno, ¿verdad? Eso lo tiran más que todo en las luces, en los altos. Como pueden ver aquí, en este carril que yo voy, ya no se ve el pavimento porque está como una capa de hielo y esa capa de hielo no se derrite. Acá no tiran sal, porque la sal lo que hace es que la derrite. Acá lo que hacen es que tratan de sobrevivir con esa nieve. Porque es tanta la nieve que no va a desaparecer de hoy y mañana, no, 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 ni de un mes para otro. Esta nieve está desde noviembre hasta marzo, mediados de marzo, que se empieza a derretir. Entonces, pasan las palas, pero llega un momento que se hace una capa que ya no la sacan las palas, ¿verdad? Está muy duro, muy pegado esa nieve. Entonces, como pueden ver, acá es una ciudad de las más frías de Canadá. Estamos pegados a Minnesota, Estados Unidos, a dos horas de Minnesota y North Dakota. Entonces, acá neva mucho, mucho, mucho. Como pueden ver, hay nieve por todos lados y esa nieve no va a derretir porque el clima no baja. Ahora mismo estamos como a menos 20, pero por la noche va a bajar a menos 30, menos 40. Así que, como pueden ver, aquí nada se para. Todo continúa, las escuelas, todo, todo, todo. Y anoche estuvo nevando toda la noche. Y así continúa. Es uno de los lugares que más neva aquí. La provincia de Manitoba y Saskatchewan. Así es de que, amigos, para que tengan una idea, estamos en la mera ciudad de Winnipeg. Manitoba, en el mero downtown. Y esto es las condiciones aquí de las calles. Entonces, aquí la gente, claro, que tiene un poco más de experiencia manejando la nieve. ¿Por qué? Porque año con año se vive esto. Esto es año con año. Entonces, la gente llega al grado que se acostumbra y es prudente. Sí hay accidentes porque sí lo hay, siempre hay. ¿Verdad? Alguien que va muy rápido y cuando frenó no se logró detener. O sea, miren, ahora mismo yo me voy a pasar la luz en rojo porque no me alcancé de detener. ¿Ve? No me alcancé de detener. Entonces, porque está muy liso. ¿Verdad? Aquí me han tirado arena ahora mismo. Pero otra cosa que pasa, cuando se empieza a derretir, se hace mucho lodo. ¿Por qué? Porque toda esa arena va quedando ahí. Entonces, lo que hace es que pasan las barredoras, los camiones barredores, esos que andan una escoba grande, un rolo. Y pasan recogiendo toda esa arena. Porque es mucha arena que tiran en toda la ciudad. Así es que ese es el proceso que hacen aquí. Aquí no usan mucha sal. Sí hay sal, pero usted la encuentra en el Home Depot, en Lowe's, la sal. Pero más que todo la usa la gente para poner en su propio driveway. En su propia casa. En su propia acera. Pero acá en la calle, público, no usan eso. Usan arena. Arena negra. Parece que fuera de río. Pero yo creo que la traen, no sé de dónde, del mar quizás. Porque igual es salada y pudre los carros. ¿Verdad? Aquí hay mucho carro podrido de abajo. Los roquepaneos. Y todo eso, los come mucho la sal. ¿Verdad? Pero como les repito, no es sal. Si usted la ve, es arena, arena. Arena. Normal, arena normal. Pero algún, algo le pondrán algún químico, no sé. Pero en realidad, no. Esa arena no derrite la nieve. No la derrite. Solo se adhiere al hielo. Y eso hace que los carros tengan más tracción cuando a la hora de frenar. ¿Verdad? Así es que como pueden ver, amigos, está. Esta es la condición, es acá. En la ciudad de Winnipeg, Manitoba. Miren, este es el mero downtown. Acá es el mero downtown. Es una ciudad pequeña. No es una mega ciudad. Comparado con Vancouver, con Toronto. Es una ciudad muy pequeña. Pero, muy acogedora. Muy bonita. Trabajo. Hay mucho trabajo. Así es de que, acá, la gente anda muy abrigada. Porque el frío es frío. No es extremo, ¿verdad? Pero bueno, aunque sí. A veces, cuando ya está menos 40, es muy peligroso. Hay mucha gente que muere. Año con año muere gente congelada de los homeless. Que duermen en las calles y todo eso. Aunque hay shelters donde los llevan. Pero siempre hay uno que otro que anda en el vicio. O no va, o no le gusta ir. Y esa gente corre mucho riesgo en estas temperaturas. Así es de que, amigos, para que puedan apreciar un poco acá. De la vida en Canadá. En esta provincia de Manitoba. Que es una de las más frías. De acá de Canadá. Saludos.